Esta semana se celebró el Día Internacional de la Felicidad, por eso en nuestro programa el día de hoy les vamos a contar cómo desde el Ministerio TIC promovemos iniciativas tecnológicas que no solo nos hacen la vida mucho más fácil, sino más feliz a millones de colombianos. Amigos, ¿qué tal? Así les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Los invito a interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tic. Bienvenidos. Hola, amigos de Vive Digital TV. Hoy los saludo desde La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Esta semana se celebra la Semana de la Felicidad en el Mundo y por eso este capítulo se lo estamos dedicando cómo la tecnología le brinda felicidad a los colombianos. En primer lugar, Mintic es un gran lugar para trabajar. Está catalogado por la encuesta Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar. No solamente porque pensamos en el ser humano, sino adicionalmente porque hacemos las cosas felices. Quería compartir con ustedes ese éxito. En segundo lugar, tenemos a disposición nuestra red de kioscos Vive Digital. Más de 7.000 que le están brindando felicidad a muchas personas que no sabían cómo llegar a la tecnología y que aprendieron, o a muchas otras que tienen ahí herramientas de comunicación. Y en tercer lugar, nuestra zona es Wi-Fi. Nos habíamos comprometido a instalar 1.000. Ya vamos en 1.082 y vamos a llegar a 2.000. Esperamos que esta sea una herramienta de mucha felicidad. Estuvimos en Santa Marta adelantando una nueva jornada de Preventic. ¿Qué es Preventic? La posibilidad que nuestra Dirección de Vigilancia y Control le cuente a todos y cada uno de nuestros vigilados cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y en qué consisten sus posibles faltas. ¿Para qué? Para corregir oportunamente. Nosotros estamos convencidos que es mejor prevenir que castigar. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. Si de algo estamos seguros es que en Mintic hemos hecho felices a millones de colombianos a través de la estrategia Vive Digital para la Gente. Las matemáticas siempre han sido el coco de los estudiantes, por ende, de los padres de familia. Por eso, para hacerles la vida mucho más fácil a todos, el Ministerio TIC impulsó la creación de una aplicación que facilita la comprensión de los problemas aritméticos. Tecnología al servicio de la comunidad. Matific es una plataforma que se desarrolló en Israel y fue ahorita traducida al lenguaje español y lo que pretende es fortalecer las matemáticas a partir de las dinámicas lúdicas que tiene la plataforma. Conocí la plataforma por internet y me contacté con ellos por su página de Contáctenos. Les comenté del proyecto que quería realizar con los niños de la comunidad de Suba y como respuesta a ellos les agradó muchísimo el proyecto y me concedieron unas licencias gratuitas para que pudiéramos accesar a todas las actividades de la plataforma. Con la profesora Diana nos estamos comunicando semanalmente y estamos diciendo qué temas estamos viendo en la clase del salón. Entonces estamos trabajando decimales. Entonces la profe busca dentro del programa cuáles son los ejercicios puntuales para trabajar decimales de una manera práctica, lúdica, divertida. Matific es una plataforma en la cual tú puedes encontrar juegos que llevan todo el concepto de las matemáticas a una forma más práctica de hacerlo y de esa manera también ellos ven la matemática de una manera real y también divertida. Como ustedes observan, pues es una motivación grande del asistir a este lugar por los computadores, por el programa. Hemos visto un beneficio grande y es que los chicos han aprendido la matemática desde otra manera. Lo que hacemos allá es abrir la página, poner una contraseña y empezamos a jugar unos juegos matemáticos. En esos juegos aprendemos mucho de matemáticas. Cada una semana ahí vamos a hacer, a reforzar nuestros conocimientos sobre la matemática, aprendiendo a multiplicar, sumar, restar y a veces a dividir. Los chicos se sienten supremamente motivados al utilizar los computadores. Se sienten motivados de venir a clase porque van a hacer cosas distintas. Se sienten motivados porque pueden ver la matemática en forma de juego. Entonces somos ganadores, definitivamente. Me encanta el proyecto de Matific porque los niños pueden acceder a los computadores. Algunos no tienen los recursos para tener computador en la casa. Entonces este es un espacio donde ellos pueden interactuar con la tecnología, pueden empezar a tener el dominio del computador y también pueden evidenciar que el Internet no solamente es utilizado para diversión, entretenimiento, sino que también hay una diversión más sana que es la matemática y el inglés, muchas otras herramientas que ellos están conociendo a través de estos cursos en el punto vive digital. Otro de los grandes retos del Ministerio TIC es la inclusión. Precisamente un equipo de Vive Digital TV se encontró hace poco un grupo de estudiantes universitarios que creó un robot que le enseña programación a los estudiantes de preescolar. Bonicode es un robot con el cual los niños van a aprender a programar, niños de 4 a 12 años. El proyecto empezó más o menos a pensarse y a crearse en el 2015, en el 2016. Empezamos a ver que pues para enseñarle a robótica a niños ya de mayor edad habían varias cosas, pero para niños pequeños todo lo que había era con tablets. Entonces dijimos, bueno, pues miremos la programación tangible y enseñémosle a nuestros hijos de 6 a programar. Porque es Bonicode, un día estábamos pensando en cómo lo hacemos más amigable con los niños y se nos ocurrió que hiciéramos un conejito. Entonces es conejito, código de conejo, más o menos en la traducción. Está enfocado a niños de 4 a 12 años, pero pues principalmente nuestra meta eran los niños de preescolar. ¿Cómo funciona? Simplemente lo que se le enseña al niño en esta primera etapa es a que haga comandos básicos, como dirigir el robot a una meta. Entonces, digamos, él puede hacer instrucciones hacia adelante, a la derecha, a la izquierda. La idea ahorita es enseñarle a ellos secuencialidad y también tenemos una otra parte que está en desarrollo, que es la parte de las narrativas, que va a ayudar no solamente a que ellos tengan un pensamiento estructurado y secuencial y lógico, sino que también va a ayudar a que ellos empiecen a desarrollar más su lenguaje, más en esta etapa que es tan complicada para ellos en el lenguaje. La parte más difícil de hacer un programa es hacer el diagrama de flujo, que es simplemente ordenar tus ideas. Van a aprender a ordenar sus ideas y esa es nuestra meta. Desde muy temprana edad es que se empiezan a generar estas competencias y estas habilidades. Y es muy importante que las instituciones educativas de educación básica y media puedan desarrollar estrategias, programas y proyectos enfocados a generar habilidades en programación, a enseñarle a los jóvenes a poder programar, a echar código, como se dice coloquialmente. Nuestra meta son todos los niños, que todos los niños aprendan a programar, es lo que queremos. Si logramos tener a los niños programando desde muy chiquitos, no solo a los niños, sino también a las niñas, vamos a tener un ambiente estudiantil en el área de ingeniería electrónica y eléctrica y pues hasta ingeniería de software y sistemas. Y eso es muy importante porque de esa manera generamos jóvenes con vocación para el talento TI, para carreras de tecnologías de información y comunicaciones. Igualmente, el Ministerio TIC, a través de las becas de talento TI, ha fomentado la formación, tanto en el nivel técnico y tecnológico como en el nivel universitario, carreras profesionales, capacitando y becando a más de 20 mil ciudadanos en carreras técnicas. Esta semana se realizó en la ciudad de Santa Marta, con el apoyo de Mintic, una capacitación para que 150 trabajadores del mundo de las telecomunicaciones eviten el incumplimiento de sus obligaciones con el Estado. A meterse en lío muchas veces, parejito. 16 minutos en la mañana, son las 16 minutos. Aquí estamos a esta hora con la mejor programación de innovación estéreo. Oiga, don Blas, vuelva a Rúa. ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuál es el ambiente que hay hoy? Parece que es más fácil para los miembros de esta comunidad del municipio de Ciénaga dirigirse a parejito que a Alberto Caballero Parejo. Viene la Semana Santa encima. Iniciamos en una discoteca, porque nosotros, la comunidad no tenía equipo, ni nosotros teníamos nada de eso. Conseguimos armar una antena hechiza con un cable y así iniciamos. Nuestra primera señal al aire. Nosotros iniciamos con programas que tienen que ver con el campo, porque esta es una zona agrícola. Ciénaga es un municipio que tiene cuatro corregimientos en la Sierra Nevada y es difícil para esas comunidades estar bajando de la sierra. Nosotros servimos como puente, como información para ello. El vallenato es parte de la esencia de nuestro folclor, así como también lo es la champeta. Innovación Estéreo es una emisora legal, es Corporación Radial Comunitaria Innovación Estéreo. Aquí hay programas de educadores, hay programas que van en beneficio de la comunidad. Cuidamos la naturaleza, es el paisaje de la Corporación Radial Innovación Estéreo en esta super mañana. Yo muy a las cinco de la mañana me levanto a mi labor diaria, prendo la emisora para escuchar las noticias, porque la verdad es que es la única que hay en el pueblo y porque me gusta también y dan noticias de todos los aspectos. Bueno, este proceso de la emisora comunitaria en el país comenzó en la ilegalidad o como piratería, como se dice comúnmente. Pero gracias a la voluntad del Estado colombiano, del Ministerio de las Comunicaciones, hoy TIC se abrió esa ventana, se abrió esa puerta para poder legalizar a esa gran cantidad de emisoras que estaban regadas por todo el territorio colombiano. Oiga, sí, don Blas, vuelve a ruda, oiga esta canción. Preventic es la política pública encaminada a garantizar un mejor servicio a nuestros ciudadanos a través de la prevención del incumplimiento de las obligaciones de nuestros vigilados de los sectores radio, postal y telecomunicaciones. En primer lugar, capacitamos a nuestros prestadores para que conozcan plenamente sus obligaciones y en segundo, les damos las herramientas para que el cumplimiento de esas obligaciones sea mucho más fácil. Por eso, estamos dirigiéndonos a todas las regiones del país para entrar en contacto con ellos y contarles cómo deben cumplir sus obligaciones y darles las herramientas. Normalmente eran sanciones, sanciones, pero hoy veo que hay más acercamiento para poder tener más conversación, poder tener más conocimiento de lo que el Ministerio hoy está desarrollando. Cuando el Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones decidió a través del Gobierno Nacional abrir una convocatoria para los municipios de Colombia y poder entregar las licencias o las frecuencias a cada uno de estos municipios que no contaban con una emisora comunitaria o no estaban legalmente constituidas. ¿Por qué creen ustedes que las zonas Wi-Fi gratis para la gente hacen más felices a los colombianos? Pues salimos a estas zonas de conectividad gratuita y esto le respondieron a Vive Digital TV. Amigos de Vive Digital, nos vinimos para el municipio de La Calera, donde les vamos a preguntar a las personas qué tan importante es la tecnología, para qué utilizan la zona Wi-Fi y si con tecnología la vida es mucho más fácil. ¿Qué tan importante es la tecnología, profesor? Para mí es muy importante porque aplica a la educación, al trabajo y demás. La tecnología nos permite avanzar más en el tema en el que nos desarrollamos y en el aprendizaje que tenemos. Desde buscar una dirección la tecnología se ha vuelto indispensable. Todo lo que nosotros utilizamos tiene algo que ver con la tecnología. Nos sirve para comunicarnos. Nos apoya mucho en el momento de aprender. Los niños pueden tener varios conocimientos, podemos avanzar. ¿En qué lo beneficia la zona Wi-Fi? Beneficia para comunicación, para uno estudiar también sirve. Tenemos más oportunidad como cobertura de Internet, ya que muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestras casas. No sé, a los que les guste la lectura y hacer provechosos el tiempo, ver videos de algún provecho. Con esta zona Wi-Fi aquí en el municipio de La Calera, ¿qué beneficios trae para el municipio? Trae todos los beneficios para los jóvenes y adulto mayor. Para las tareas de mis hijas y todos. Pues mucha gente realmente no tiene acceso a Internet en sus casas, entonces esto le ha ayudado a muchas personas para que puedan estar más conectados a través de la red pública. De pronto para averiguar alguna tarea, si en el momento no tengo datos, para investigar, de pronto. ¿La tecnología le facilita la vida? Claro que sí, hay que saberlo a utilizar y nos beneficia a todos, claro. Con la tecnología la vida es más fácil y feliz. Relativamente es más sencilla, o sea, es mucho más práctica. Definitivamente es mucho mejor, se facilitan las cosas, tenemos acceso a información y a lugares diferentes del mundo. Y aquí continuamos conectados con ustedes a través de Vive Digital TV, momento de conocer más historias. Fabián Darío es un niño muy juicioso, tiene 17 años, dedicado a su estudio. Él está en grado 11, él quiere estudiar Ingeniería de Sistemas. Yo ayudo con los animales, voy y le pongo agua a las vacas, ayudo a correr el ternero. También luego ya me pongo a hacer mis tareas, mis deberes y ya tengo que hacer mi tesis de grado. Una de las zonas wifi se está ubicada acá en el parque principal. Esto pues trae beneficio a las personas que viven acá en el pueblo y las personas que viven aledañas acá, por ejemplo en las veredas. Eso ayuda mucho pues a la conexión de veredas que no tienen este recurso, que es el internet, que soluciona mucho la vida. Pues con la llegada de la zona wifi acá a la calera, pues como está en el parque me puedo sentar en las bancas y puedo estar cómodo, puedo conectarme con mis amigos. Puedo hacer diferentes trámites, como buscar los simulacros para las universidades a las que yo quiero entrar y cosas así. De las cosas más importantes que hago con la zona wifi es terminar investigaciones que hago en la casa y pues hacer el mapeo de las universidades para yo buscar los simulacros e investigar más sobre ellas. Gracias al Ministerio TIC por traernos las zonas wifi a la calera, pues facilita a muchas personas que no tienen este recurso del internet o el wifi y pues a mí me ha facilitado mucho la vida. Y la noticia falsa de esta semana es que supuestamente comer patilla da cáncer. Felipe Castiglánco y sus fake news. ¿Quién de ustedes no ha tenido o tiene algún amigo, familiar o conocido por lo menos que haya sufrido o esté sufriendo de cáncer? Duro, ¿no? Y es que el cáncer, según la Organización Mundial de la Salud, cobra alrededor de 8 millones de vidas al año en todo el planeta. Y aunque cientos de científicos se han pasado la vida trabajando en este tema y han pasado años, días, meses, veranos, inviernos, estudiando esta posibilidad, no hay cura para el cáncer todavía, solamente pruebas experimentales y no están al alcance de todo el mundo. De hecho, la Fundación Gabriel García Márquez para el periodismo iberoamericano publicó un artículo titulado Las noticias falsas sobre el cáncer, todo un género de la posverdad. Y es que como el cáncer es tan común y nos puede afectar a cualquiera de nosotros, es muy factible que podamos compartir noticias con respecto a él, así sean falsas. Por ejemplo, hay un video en YouTube que tiene más de 3 millones de reproducciones, que asegura que la patilla, que tiene grietas o ranuras en su interior, puede causar cáncer. Ustedes se imaginan 3 millones o por lo menos la mitad de ellas creyendo que la patilla da cáncer. Patilla, patilla, patilla saludable, que no da cáncer. Esta noticia aseguraba que las patillas tratadas con folclorfenurón, que es un acelerador para el crecimiento de las frutas, generaba que las grietas de la patilla generaban cáncer. O sea, ¿quién puede imaginar que una fruta tan rica como la patilla puede generar cáncer por las grietas que tiene? Es ridículo. Patilla, a la orden. Esta noticia ha sido desmentida por el biotecnólogo español José Miguel Mulet, quien aseguró que si este químico diera cáncer, solamente les daría a los agricultores, pero de kiwi, porque el folclorfenurón solamente es utilizado en los cultivos de kiwi, no de patilla. De tal manera que ya vamos a una conclusión. Ni las grietas de la patilla son causadas por este químico, ni este químico da cáncer. Punto. La patilla. Así que si realmente quiere ayudar a combatir el cáncer, deje de compartir noticias falsas que solamente generan miedo en la población. Más bien, bájela al cigarrillo, hágase una media horita diaria de deporte, coma más verduras y frutas, especialmente patilla, y déjela en vida y el odio. Facilitos. Soy Felipe Castilblanco y si usted tiene una noticia falsa, que denunciar por ridícula que parezca, puede escribirme a arroba pipecastilblanco en Facebook o Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre que vea una noticia falsa, mastíquela. Ojalá no pepas de patilla. Chao. Patilla, 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 saludable que no da cáncer. Y llega el momento de nuestras recomendaciones de blogs, tendencias y las aplicaciones más virales en Vive Digital TV. ¿No les pasa que cada día se asombran más con los avances tecnológicos del mundo? Hoy les traigo un Top 3 sorprendente con lo más viral en tecnología compartido en la red durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Número 1. Casas impresas en 3D para personas sin hogar. Gracias a esta nueva tecnología, docenas de familias de una zona rural de la República de El Salvador podrán mudarse a una de las primeras comunidades de casas construidas bajo la impresión en 3D. Estas viviendas contarán con un área de 60 a 75 metros cuadrados y serán construidas de 24 a 48 horas solamente. Número 2. Aplicación que ayudó a identificar el crimen en Bogotá. Poder ubicar con exactitud las esquinas, los parques, los puentes y demás sitios de Bogotá donde se concentra el crimen es una de las bondades de la aplicación a denunciar, que entre julio de 2017 y marzo de 2018 ha recibido aproximadamente 44 mil 120 denuncias por distintos delitos. Número 3. Digital Twins. Esta herramienta de la NASA ahora incorpora una nueva función, la de crear modelos digitales de personas con todos sus datos médicos o biométricos y de ciudades sobre las cuales planear y probar algunos nuevos cambios sin afectar el mundo real. Así me despido con lo más viral en tecnología compartido en la red durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag Vive Digital TV y también pueden hacerlo conmigo en mis redes sociales como arroba María José Álvarez B. Nos vemos en el próximo capítulo. Esta semana la agenda de nuestro ministro David Luna estuvo bastante intensa. Primero fue a la calera a inaugurar una zona wifi gratis para la gente y también estuvo en la Universidad del Rosario, donde presentó un seminario para disminuir la violencia en redes sociales. Un agradecimiento muy especial al ministro de las TICS, el doctor David, por esta oportunidad que le da al municipio de La Calera, entregando esta zona wifi, realmente fortalece todos los procesos de ciencia y tecnología en nuestro municipio. Agradecemos al ministerio por este punto wifi, que nos conecta más con la tecnología. Entonces estamos muy contentos de recibir este beneficio en el municipio de La Calera. La Calera se convierte entonces en un municipio conectado, en un municipio que tiene esta tecnología a su disposición. Esta zona tiene una cobertura de 7 mil metros cuadrados. Acá no importa de qué estrato sea uno, de qué raza, de qué religión, todos podemos conectarnos al mismo tiempo. Pero ojo, si alguno de ustedes no sabe cómo acceder a la tecnología, no le puede dar pena preguntar. La tecnología no tiene edad. Todos tenemos la posibilidad de acceder. Acá no nos podemos quedar en el facilismo. Noticias falsas, noticias verdaderas, trolls, no trolls, campañas armadas, campañas no armadas. No, si vamos a dar esas discusiones, desde el punto de vista académico, pues démoslas con herramientas. Y lo que queríamos poner a disposición son dos herramientas. Una herramienta para que todas las universidades del país tengan una guía práctica para saber cómo enfrentar el ciberacoso, el ciberbullying, en contra de los alumnos, pero en contra también de los profesores o en contra de los funcionarios administrativos en un claustro y construir un termómetro de violencia digital. Una herramienta técnica que de alguna u otra manera tuviera la posibilidad de analizar fenómenos puntuales y particulares. ¿Para qué? Para saber básicamente qué era lo que caracterizaba el uso del lenguaje tóxico. ¿Tóxico por qué? Porque claramente está imprimiendo una serie de agresiones implícitas para hacerle daño a otro. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de mil zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país, para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vará por Internet. Entra a www.wifigratis.gov.gov y conoce tu zona más cercana. www.wifigratis.gov.gov www.wifigratis.gov.gov